¿Qué es el cambio cultural que tenemos cuando nos referimos a las nuevas sociedades, a las sociedades red, a las sociedades de conexiones, a aquellas sociedades que la gente se junta para llevar adelante proyectos, que no solamente tienen que ver con la tecnología más clásica, sino que tienen que ver con las posibilidades que hoy ofrecen las redes, y en particular también las redes sociales, que la gente se conecte y lleve adelante procesos. Nosotros desde los laboratorios, creo yo, desde los laboratorios de la ciudad, tenemos que promover ciertos espacios que nos vinculen con esa ciudadanía que crea y que está haciendo cosas, y que va mucho más rápido por ahí que lo que nosotros podemos seguir en el gobierno. Desvincularnos de ellos sería un grave error, porque también nos desvincularíamos de los procesos sociales. Hoy la sociedad está en permanente ebullición, en permanente actividad, y bueno, yo creo que los laboratorios deberían ser esos espacios neutros, esos espacios híbridos, de vinculación entre las propuestas de gobierno y las propuestas de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.